La celebración de la semana tiene que ver con Crudo Azul, que el día de hoy cumple 93 años y así lo festeja el equipo en su cuenta oficial de Twitter, publicando fotos históricas del equipo de estos 93 años por el hashtag Azules con sus 93 ante el corazón celeste. Ese es el mensaje en la cuenta de Twitter del conjunto de Crudo Azul. Felicidades a esta gran institución, por supuesto a jugadores, cuerpo técnico, directiva y a toda esa fiel afición. Escuchamos a su técnico, es Robert Dante Siboldi que platicó con Jorge Ramos y su banda. Para admitir también lo que siento y lo que pienso, y sí, hoy realmente siento que me arrebataron el torneo, la realidad. Entonces, no quiero decir que lo tenía ganado, no estoy hablando de eso. Me arrebataron la posibilidad de disfrutarlo, eso, la frustración tuya. No quiero decir como en Uruguayo, porque sí, más o menos, por decir exacta palabra, la calentura. Pero bueno, así se está planteando y lo estoy viendo de que si tomaron esa decisión y esa determinación, esperemos que sea por el bien del fútbol mexicano y tendremos que pasar la hoja. Habla de frustración, Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, y creo que va un poco relacionado a esa postura que ya exponía Mario Carrillo, la frustración de no poder disputar lo que restaba de torneo, entendiendo que Cruz Azul era el líder, era el equipo que mejor fútbol desplegaba, pero hoy se ha quedado con esa frustración y con esa posibilidad, ahí nada más para el recuerdo, para el anecdotario, de haber sido el primer lugar y el líder en el campeonato, porque ya no tendrá derecho para ser campeón. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde hace cuánto no califica? ¿Cuánto invirtieron? ¿Cuántos entrenadores llegaron? Y ahorita la campaña que está haciendo Cruz Azul, que es muy agradable, son 22 puntos que con tres partidos, con dos partidos ganados, califican. Es decir, y lograr Siboldi una calificación con Cruz Azul, a estas alturas, era un gran éxito para él, perdón, hombre, al margen de que no ganaron nada, pero la calificación por sí misma iba a ser un éxito para Siboldi, para su directiva, para quien lo respaldó, para todo Cruz Azul. Mucha gente hay de Cruz Azul que le hubiera gustado calificar, ahora tienen que empezar de cero. ¿Entiendes la frustración de Siboldi, Ricardo? A ver, entiendo la frustración de un equipo que iba muy bien encaminado para pelear el título, no para calificar a la liguilla, si ahora Mario me va a venir a convencer que el éxito de Cruz Azul se basaba en calificar a la liguilla y que estaban dos partidos de logrado para considerar exitoso entonces el paso de Siboldi en Cruz Azul, pues por el amor de Dios, estaba muy encaminado este equipo para pelear por el título que tanta falta le hace, entiendo en ese sentido la frustración de Cruz Azul, más temprano hablamos en ESPN Radio Fórmula con Jaime Ordiales, más o menos expresaba en el mismo tono, Alfredo Álvarez ha hecho pública la postura que de alguna manera le hubiera gustado a Cruz Azul, que era que el campeonato continuara. Yo repito lo que ya decía, de alguna manera, lejos de ideales, se tenía que tomar una decisión que iba a terminar afectando algo. Se tomó esta, para mí la mejor que se podía tomar. Paco, tú llegas a entender la postura de Robert Dante Siboldi y hasta dónde puede llegar a ser una postura, y entiendas el término que voy a utilizar, egoísta por solo pensar en lo que se disputa en el terreno de juego. Yo entiendo esa posición, y seguramente ellos entienden que es inevitable que hoy continúe el fútbol. El tema no es ese. Pero es cierto, entre... Esto no tiene que ver con el título o no de Cruz Azul. El momento que está viviendo el mundo, el momento que estamos viviendo en México, va más allá de cualquier anhelo que tenga un equipo de fútbol profesional. Así sea un título o cualquier otra cosa. Aquí el tema nada más es, ¿por qué no continúa? Es decir, cuando las condiciones estén dadas, no sabemos cuándo, pero cuando las condiciones estén dadas, que continúe el torneo. No es un carpetazo. Solamente sucedió en México, ¿eh? Es el único lugar. Porque en donde cerraron el torneo, en donde acabaron el torneo, como Italia, como Francia, perdón, como Francia, como Bélgica, y también en Holanda, es porque dieron un campeonato. Es otro formato. Es otro formato. Aquí continúa con el torneo. Continúa con el torneo. No tiene que ver con Cruz Azul. Así hubiera sido León, Juárez, Chivas, el que fuera. Continúa con el torneo cuando las condiciones estén dadas. ¿Querías decir algo, Ricardo? Yo creo que no. No, yo creo que no, porque esos ejemplos que cita Paco, pues tienen otro formato que sí premian y que sí reconocen al mejor equipo de una fase regular o de un campeonato a tabla general. Ya habían rebasado la mitad de su torneo y me parecía ahí sí lógico, pues, declarar campeón al que iba puntero. Además, en la mayoría de los casos, concretamente el de Francia, por ejemplo, con el Paris Saint-Germain, pues la ventaja era realmente considerable como para ponernos a discutir si merecía o no el título. Acá no, acá el formato mexicano nunca ha premiado, por lo menos desde que hay liguilla, nunca, termino y adelante, Mario, nunca ha premiado ese primer lugar general. Por eso no entendería que... No, una pregunta, Ricardo. ...se hubiera declarado campeón. Sí. Sí, no, mi pregunta es, ¿por qué la Bundesliga reanudó el torneo? ¿Por qué no seguimos ese ejemplo? Porque la curva en Alemania de contagios, Pajo, hace rato que va en descenso, porque Alemania controló desde un principio el caso de defunciones, afortunadamente para ellos, y porque en efecto van de salida. México no ha alcanzado ni siquiera el pico. Esta semana apenas, esta semana apenas, dos días se rebasaron el número máximo de contagios y se tuvo antier el número máximo de muertos. Estamos lejísimos, lejísimos... Está bien, pero no hablemos, no nos salgamos de la cancha, Ricardo. ...de que México pueda empezar a ir hacia abajo en todo esto. Entonces no podemos planear absolutamente nada hasta que esa curva, famosa curva tanto que hemos escuchado, pues empiece realmente a ir para abajo. No, bueno, pero la hemos escuchado y es real, y es real. Pero yo te digo, en Gran Bretaña, en Reino Unido, no están sonriendo ni están tan optimistas y sin embargo piensan en continuar con el fútbol. En Italia igual, y en España igual. No están en un lecho de rosas, ¿eh? Sí, pero es un sistema de competencia distinto. Está bien, pero sabes qué, mi punto nada más es, mi punto es el siguiente. Mi punto es el siguiente. No acabes con la esperanza, no acabes con la ilusión de mucha gente. Tú das un carpetazo y se acabó. Y acabas con la ilusión y con la esperanza. De buenas a primeras. No es así. Da un poco, tiene que ser más amplio. Es un mensaje que yo te quería hacer en el bloque anterior. Tú con la experiencia que tienes como directivo. Adelante, Mau. Adelante, Mau. ¿Cómo rescatas el aspecto económico? Entiendo que todos queríamos que volviera, ¿no? Entiendo muy bien ese mensaje que mandas de que nadie quería matar la esperanza y la ilusión. Porque al final el fútbol también es un distractor muy importante en nuestro país. Pero como directivo, entonces, ¿cómo le dices al dueño que vas a hablar con los socios comerciales para poder rescatar lo económico? Porque al final tampoco quieren perder en lo económico. Sí. Mau, el daño ya está hecho, ¿eh? El daño ya está hecho. Es irreversible. El daño ya está hecho. No cambia nada. El daño que ya recibió, no el fútbol. Va más allá del fútbol. Pero estamos hablando de fútbol. El daño ya está hecho. No cambia nada dar un carpetazo. Cerrar así de golpe y porrazo. Acabar con el fútbol. Acabar con el torneo. No cambia nada, ¿eh? Es que, Paco, yo creo que sí cambia y tú lo sabes bien. Y si acabas con la ilusión y con la esperanza de jugadores, de afición, del público. Yo creo que sí cambia, Paco. Y tú lo sabes muy bien. Cambia en lo económico. ¿En qué? No es lo mismo perder dos pesos a perder cinco. Mauricio, a ver, nada más explíquenme en qué cambia. O sea, ¿dónde dejas de perder por hoy terminar el torneo? ¿Dónde dejas de perder? En lo económico, en muchos factores. Uno, contratos que se vencen. Que ya no tienes que renovar. Contratos que se vencen, que ya no tienes que renovar. Dos, en contratos con socios comerciales. O sea, perjudicas al jugador. Perjudicas al jugador. No, no, no perjudicas al jugador. Ya se acabó el contrato, como el contrato de cualquier empleado. Y si se acaba tu contrato, pues se acabó con la empresa en la que trabajes. Ese es uno. Dos, los socios comerciales. Hoy, hoy las marcas importantes de México y de todo el mundo no están dispuestos a pagar lo mismo que tuvieran pagado antes que esto. ¿Por qué? Porque el socio comercial dice, me voy a anunciar en un partido de miércoles a las nueve de la noche, en un canal que ni siquiera tiene el poder de llegada, ¿no? El rating que me puede ofrecer en una temporada normal, ¿cómo le van a hacer? Sí. Mau, ¿y quién te garantiza? ¿Y quién te garantiza que si el torneo empieza en julio, en la fecha uno, quién te garantiza que sí vas a tener ese respaldo? Bueno, ya por lo menos, por lo menos te ahorraste junio y julio, por lo menos te ahorraste junio y julio. Y ya después entonces tendrás que negociar con los socios comerciales y con los jugadores que quieran renovar. Pausa y ya volvemos a Fútbol Picante con este tema.